El matrimonio conformado por Elena Río Llanes y Agustín Rodríguez Hernández desde hace más de cuatro años carecen de una vivienda, por lo que viven en condiciones paupérrimas y las autoridades locales se niegan a dar solución a su problemática. Río Llanes y su esposo manifestaron a este periodista alternativo que su casa se incendió con todas sus pertenencias y que el gobierno local nunca le ha otorgado ningún tipo de ayuda para recuperar todo lo perdido y mucho menos la imprescindible morada. También me manifestaron que después de morar en la calle, desde donde hicieron múltiples gestiones ante varias autoridades estatales, les prestaron un local perteneciente a la empresa eléctrica municipal, el cual está casi en derrumbe y se inunda con aguas albañales y fango cuando llueve fuerte. Además, está carente de servicio de agua potable, por lo que pasa mucho trabajo para higienizarse, así como para hacer sus necesidades fisiológicas. Aquí es donde nosotros hacemos nuestras necesidades. También me comunicaron que debido al opretado y amontonado que tienen sus pertenencias, el pequeño inmueble se ha plagado de cucarachas, por lo que están expuestos a contraer múltiples enfermedades. Pese a todas sus dificultades para susistir, Roger Machado Hidalgo, presidente del gobierno local, se ha negado a brindarle la ayuda que tantos requieren. Escuchemos las impresiones de este matrimonio. Hoy, el 25 de noviembre, nosotros presentamos el reparto a Aeropuerto, donde se hicieron unas viviendas para los casos críticos de Caivarién. Nosotros con el objetivo de ver si nosotros estábamos incluidos en las viviendas, no siendo así. ¿Qué hicieron? Nos trajeron la policía, a nosotros allí, Norberto, llamó a la policía, la trajo y nos sacaron por adelante y nos amenazaron, nos construyeron, hasta Bantroy viejo. Y nosotros no iban a cometer nada, solamente iban a ver el presidente, Roger Machado, y al primer secretario del partido de Caivarién, para ver qué respuesta nos daba respecto a nosotros, a nuestro apartamento. No fue así. Los apartamentos se lo dieron a quien ellos quisieron, a su manera. Ahora quedan dos apartamentos que no se sabe para quién son, si es para vender o para dárselo a los familiares de él. No se sabe. Todavía estamos sin saber nada. Elena Río Llanes y Agustín Rodríguez Hernández, residentes en esta ciudad de Caivarién, continuarán reclamando a las autoridades la imprescindible morada que requieren. Reportó desde Caivarién, la ciudad de Gustavo Arcos Bernes, Carlos Michael Morales Rodríguez, Agencia Hablemos Press.